¡Hey amigos! ¿Cómo están? Aquí Dard 2001 en un gameplay de Minecraft Pocket Edition. Así que chicos, en el episodio anterior... En el... No sé hablar hoy. En el... Se puede decir... En el video anterior... Hicimos esta casa... Así está bien bonita... Este... Con su fueguito y así... Y... Por aquí... Está... Una casa chiquita que es como... A lo mejor voy a abrir... Voy a hacer una serie y voy a invitar a mis hermanos, a mis primos. Y por ahí... En que va a consistir esta serie, me van a preguntar. Esta serie va a consistir en... Que vengan amigos aquí, a mi casa. Que vengan aquí a mi casa, hagan sus casas. Y ya después de que hagan sus casas... Vamos a hacer... Ustedes van a... Votar... Cosa que más les guste... Y esa... Este... Les vamos a enseñar este... Cómo hacerla... Todas las vamos a enseñar cómo hacerla... Pero las que más les guste... Pues... Pues... Votar le va a ganar... Y la vamos a poner... En su server... Si tienen un server... Porque si crean un server... Van a tener sus casas... Y así... Y va a ser como de ustedes esa casa... Se las vamos a regalar... Pues... Mi equipo... Se puede decir... Jaja... Un equipo... Esta es... Otra casa que hice... No sé si... La ve... No me acuerdo... Es una casa del árbol chiquita... Pero bonita... Hoy está chiquito... Pero bonito... Pues aquí tenemos lo que ya tenemos hecho en creativo... Mis caras... Ahí como me gustan esas caras... Pues aquí... El de mi novia... Ay... Nunca vieron mi... Skin de mi iPad... O así... No sé... Pero... Nunca es nomás el que tengo... El que tengo ahora... Está bien muy padre... Bueno chicos... Eso fue todo por hoy... Espero que les haya gustado... Denle like... Suscríbanse... Comenten... Y... Nos vemos... Hasta la próxima... Así que... Adiós... ¡Gracias!